Cuentan que allá afuera tengo mil enemigos Pero ninguno viene por mi Que el dinero sirve para comprar amigos Pero la envidia paga más por ti La fama, el éxito, el sueño que sigo Y ellos me quisieran ver morir Pero no conozco el miedo y Dios camina conmigo Que me digan quién contra mí Cuéntale a tu crew que regresé Le va a salir cara a la luz a esos malandros de internet El perro de la C loco va a seguir sonando Y al que no le guste pues que no sigue escuchando Para y cambia de canal Que no soy yo el que está mal Tú, mámale al que quieras Yo no voy a sonar igual Con la jevala la cena llena para cocinar Las garras que antes comprabo Llaman pa' patrocinar Yo vine esto pa' triunfar Mi meta no es fracasar Lo que siempre haré de gratis Me está dando pa' tragar Que cuando voy a cambiar No hombre, no te me acorrientes Igual no pienso un poco Si mi flow nadie lo siente Cuando un oficial me trate como a su cliente Mi pueblo camine con las leyes de su gente Es como si en México renuncie el presidente Me sientes así todo fuera diferente Cuenta que allá afuera tengo mil enemigos Pero un niño no viene por mí Que el dinero sirve para comprar amigos Pero la envidia paga más por ti La fama, el éxito, el sueño que sigo Y ellos me quisieran ver morir Pero no conozco el miedo y Dios camina conmigo Que me digan quién conmigo Sigo siendo el más pedido y odiado Me han difamado y tirado También querido y amado Lo que he querido he logrado No han detenido, han tratado Conciertos abarrotados Los discos bien colocados Jalisco representado Que a mí me escuchan los malandros de verdad Ve y pregúntale al gobierno y los homies en la penal Que yo sigo normal En mi opinión personal Me los informaron mal Ser lacra no es ser real Si quieren yo les canto De que robo pa' mis pesos Que ando por ahí empacando hierba Y de que vendo y eso De las veces que libre caer ingreso Al ser eso no es menos original Pero yo ya no ando en eso Simón, sigo siendo el mismo Sigo en la loquera Pregúntale a mi barrio Cuando los llevo de gira Mentiras que he perdido amigos Porque si nos miran Los que empezaron conmigo Pues conmigo se retiran Cuentan que allá afuera Tengo mil enemigos Pero ninguno viene por mí Que el dinero sirve para comprar amigos Pero la envidia paga más por ti La fama, el éxito, el sueño que sigo Y ellos me quisieran ver morir No conozco el miedo Y Dios camina conmigo Que me digan quién contra mí Hoy me Traigo al maestro Alejandro en las melodías Y al DJ Maxo en el beat Que me digan quién contra mí Chao, chao, chao El Boss Clasificación C El Boss Se cae Leヤ Leヤ Gracias.